Vengo a mi hijo lleno de llagas, del sol, la insolación, sufrimos de sol, mi hija tiene los labios enredados yo. Temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados en la fronteriza Ciudad Juárez han puesto en riesgo la salud de los migrantes que acampan en las calles. Estamos viendo que hay varios niños y niñas en ese lugar, lo cual con esas temperaturas es un riesgo bastante elevado. Ahorita vamos a hablar con ellos para ofrecerles nuevamente el espacio, pero también mencionarles que no pueden poner en riesgo a los niños y las niñas. Estos migrantes que no tienen cita para exponer su caso ante un juez estadounidense, permanecen en las calles a la espera de cruzar de manera irregular, mientras los ciudadanos juarenses les brindan ayuda. Mucha gente nos trae agua, nos trae suero, nos trae hidratación, pero no es lo mismo. La Oficina de Derechos Humanos del municipio de Ciudad Juárez ha intentado trasladarlos a un albergue y ellos se han negado. A pesar de su negativa trasladarse a un lugar seguro, las autoridades comenzarán su desalojo con el fin de salvaguardar la salud de los migrantes. Estar a metros de la vía pública, además de una vía rápida, con bebés que son muy pequeños, pues es un espacio que no se puede habitar y que no es para habitar y que se van a tener que retirar. El municipio de Juárez cuenta con un albergue que actualmente está con una capacidad menor al 50% y las personas que sean retiradas de las calles serán trasladadas a dicho lugar. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.